Soy Pepe Sánchez, agricultor de Huesca. ¿Cómo recomendarías usar Melbar en cereales para combatir enfermedades fúngicas? Melbar, a base de proteoconazol, se ha convertido en una de las materias activas más utilizadas para controlar la aparición de enfermedades fúngicas en el cereal. Con registro en todos los cereales, trigo, cebada, avena, centeno y titicale, en la mayoría de las enfermedades que afectan a estos cultivos, como rollas, hermitosporiosis, sectoria, pencosporiosis, así como el control sobrealternaria y esclerotonia en colza. Podemos aplicarlo solo junto a la insecticida o en mezcla con otras soluciones del porfolio de ascensa como trineo o placaje, ampliando el espectro, así como incorporando familias de fungicidas con diferente modo de acción para evitar la aparición de resistencias. Tú decides Ascensa. Porque eres imparable.